¿Sabías que la estrategia IAMI Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral contempla 10 pasos? En la Fundación Santa Fe de Bogotá contamos con una política de promoción, protección, atención y apoyo en salud a la población materno-infantil. HappyPol 090, ¿qué encuentras en Infofe? Todo el personal de la Fundación Santa Fe de Bogotá contamos con un plan de capacitación sobre la estrategia IAMI. ¿Y tú? ¿Ya realizaste el curso virtual IAMI? Es muy importante el empoderamiento de los pacientes. Para esto contamos con educación para la gestante, mujer y familia. Propiciamos mejores condiciones para el nacimiento a través del fortalecimiento del vínculo madre recién nacido con el trabajo de parto humanizado. Brindamos información y educación de forma oportuna y confiable a la mujer y su familia en posparto. En la Fundación Santa Fe de Bogotá promovemos en las madres y sus familias la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de edad. Reconocemos la importancia del alojamiento conjunto en el fortalecimiento del vínculo afectivo entre la madre y el recién nacido. Asimismo nos adherimos a la lactancia materna a libre de madre. Es nuestro propósito favorecer el desarrollo infantil. Por eso contamos con la valoración del desarrollo integral de los niños y niñas menores de seis años. Contamos con entornos y espacios amigables y protectores que facilitan la atención a las mujeres, niños, niñas y sus familias. Promovemos la continuidad del cuidado de la salud y la nutrición más allá de nuestra institución. ¡Gracias!